El alcalde recuerda a la Junta su promesa de encauzar el río Guadarranque. Desciende el nivel de incidencia a 1.400 en San Roque y no se registran nuevos fallecimientos. El segundo cribado de COVID saca a la luz tres positivos que apunta a una mejora de la situación en San Roque. Lugares públicos y establecimientos esenciales, prioridades del plan de desinfección por el COVID. El alcalde felicita a los ganadores de los sextos premios comarcales y en especial a Teletronic. Taller gratuito online de programación de videojuegos dirigido a niñas de 10 a 14 años. Dosan participará en un seminario online que organiza la Federación de Taekwondo de República Checa. El número de nuevos contagios en el campo de Gibraltar da un respiro y baja por primera vez de 100 en mucho tiempo. Este martes han sido 96, con lo que hay más curados que contagiados. Pero se han notificado 11 fallecidos. Según la Consejería de Salud y Familias, el 5% de la población ya ha contraído el virus. En Algeciras se notifican este martes 47 nuevos positivos y 4 fallecidos. En la línea han sido 23 casos y 2 fallecidos, con una tasa que vuelve a bajar. En San Roque, 12 nuevos contagiados y una tasa que también baja. Los barrios han sido 7 los positivos y 2 nuevos fallecimientos. Tarifa cuenta con 2 nuevos casos y ningún fallecimiento. Respecto a Jimena, un nuevo caso, 2 muertes y la incidencia baja. Castellar, 4 nuevos casos y también baja su tasa. Y San Martín del Tesorillo, que se mantiene igual. Como ven, en esta ocasión nos encontramos a miércoles 3 de febrero. Están en Canal San Roque Televisión. Y los datos de COVID son un poquito más esperanzadores. Además, les vamos a hablar de que el cribado masivo que tuvo lugar este pasado martes también nos daba un respiro al municipio de San Roque. Así que hay que continuar también la delegación de limpieza. Saben ustedes que siguen con esa fuerte desinfección por los lugares más concurridos del municipio de San Roque. Les hablaremos de todo esto en nuestro tiempo informativo y también, por supuesto, del deporte. Vamos a hablar de taekwondo. El alcalde de San Roque ha recordado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, su promesa electoral de encauzar el río Guadarranque a fin de evitar inundaciones. La Junta ha anunciado obras de seguridad por valor de casi 6 millones en la presa del Guadarranque, en Castellar. Ruiz Boix ha recordado que hace tres años el Partido Popular llevaba en su programa electoral la promesa de realizar las obras de encauzamiento del río Guadarranque a su paso por la estación de San Roque, unas obras necesarias en materia de seguridad que, sin embargo, no han contado con ninguna previsión de inversión en los presupuestos de la Junta. Dijo el alcalde que ahora que el PP gobierna con Ciudadanos y el apoyo en el Parlamento de Vox, es el momento de cumplir esta promesa electoral. Ahora, cuando se cumplen dos años del gobierno de Juan Manuel Moreno, ese gobierno que conforma la derecha en Andalucía, con el Partido Popular y con Ciudadanos desde San Telmo y con el apoyo en el Parlamento de Andalucía de Vox, un gobierno que tenía un programa electoral, un programa que en el caso de San Roque y en materia de medioambiente recordaba varios compromisos. Principalmente recordaba y se comprometía ese gobierno de Juan Manuel Moreno a realizar las obras del encauzamiento del río Guadarranque. Unas obras necesarias en materia de seguridad, unas obras que, desgraciadamente, no han contado con ninguna línea de actuación en los casi tres años ya de gobierno, en este caso con tres presupuestos, tres documentos de presupuestos que ha aprobado este gobierno de la derecha y que ahora que se cumple la mitad del mandato no hemos visto ni una sola línea presupuestaria para cumplir con ese encauzamiento del río Guadarranque. Un encauzamiento para dar seguridad a los vecinos de la estación, a los vecinos de Taraguilla y que, desgraciadamente, en algunos momentos hemos tenido ese temor en los últimos días de diciembre, cuando teníamos ese temporal, el que hubiésemos sufrido episodios tan negativos como los que ocurrieron en el año 2010. Por tanto, es momento para que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que ahora se compromete a realizar algunas obras de mejora en el pantano del río Guadarranque, en el pantano de Castellar, recuerde ese compromiso electoral, recuerde ese compromiso de seguridad con los vecinos y con las vecinas de la estación y de Taraguilla del municipio de San Roque. Hay que recordar que la Junta de Andalucía presentó en 2010 un proyecto de ejecución del encauzamiento del río Guadarranque, valorado en 29 millones de euros, a los que habría que sumar al menos 9 millones más por el coste de las expropiaciones de terrenos necesarias. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha anunciado estos días que ha sacado a licitación las obras de mejora del sistema de prevención de catástrofes de la presa de Guadarranque por un importe de casi 5,9 millones de euros. Esta actuación cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y tiene por objetivo avanzar en la seguridad de estas instalaciones hidráulicas, facilitando al tiempo la detección precoz de situaciones no deseadas. La jornada de este miércoles ha dado un respiro, dado que la tasa de incidencia por coronavirus en San Roque ha descendido en casi 184 puntos en una jornada, en la que afortunadamente no se ha producido ningún deceso. El alcalde ha mostrado alivio por estos nuevos datos publicados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, pero sigue llamando a la cautela. No obstante, vaticina que se está confirmando un descenso en la curva de contagios, máxime cuando se conocía este martes que el cribado masivo de COVID desvelaba solo tres casos positivos en comparación con los 17 de los primeros test, hace apenas tres semanas. Tras conocer los datos aportados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Ruiz Bois, ha destacado que no sumamos fallecidos al cómputo oficial, a lo que hay que añadir una bajada de 183 puntos, el doble de puntos que este martes. La tasa de incidencia acumulada pasa de 1.583,70 a 1.400. Como esta reducción supone un 11,6% en una jornada, el alcalde considera que sigue quedando mucho por hacer. Tras recordar que las últimas restricciones suponen un sacrificio de todos, así como el cierre de pequeñas y medianas empresas y autónomos de comercio no esencial, el alcalde ha reiterado sus condolencias a familiares y amigos de los 27 fallecidos en el municipio por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Explicó el regidor sanroqueño que el techo más alto de contagios se registró en San Roque el pasado 25 de enero, hace justo nueve días, cuando se tuvo una tasa de 1.835,48. En estos nueve días se ha bajado un 23,73% desde el máximo, a este ritmo quedaría al menos una semana más para bajar de una tasa de 1.000 contagios. Además, el alcalde ha recalcado que las actuales restricciones se mantienen como mínimo hasta el 14 de febrero. Por lo tanto, hay que hacerlo bien en estos próximos diez días para ayudar y favorecer a los sectores del comercio no esencial, incluido la hostelería, y luego ser responsables en el regreso. Añadió el primer edil que la cifra de casos activos se reduce, siendo este miércoles de 1.120 casos activos. Un avance lento, pero son seis casos menos que ayer. El alcalde deseó una pronta recuperación a todos y rogó mantener el confinamiento. Por tanto, el alcalde reiteró, como todos los días, que debemos seguir extremando la precaución y la cautela, evitar salidas, evitar contactos y mantener las 3M siempre presentes, mascarilla, limpieza constante de manos y distancia en metros. A continuación, el primer edil se refirió a la residencia de mayores, de la que dijo que hay mejores noticias, recordando siempre que ha habido tres fallecidos. Este miércoles se han recibido los resultados de los test realizados este martes y únicamente quedan nueve residentes positivos. El resto de los contagiados ya se han recuperado y todos se encuentran en la residencia. Se han vacunado de la segunda dosis los últimos seis abuelos sanos desde el inicio de la pandemia. La plantilla se ha realizado este miércoles los test y está pendiente de conocer los resultados. El alcalde le ha agradecido su labor sobre el servicio de ayuda a domicilio, reiteró la información de este martes, según la cual ha habido usuarios que han fallecido por COVID y que siguen registrándose usuarios y auxiliares contagiados y en el último caso también de baja por contacto estrecho con un positivo. El número de dependientes que rechazan recibir el servicio mientras dure la tercera ola sigue en 30. Por último, el alcalde resumió datos del cribado masivo realizado este pasado martes en la Plaza de las Constituciones al que estaban convocadas unas mil personas. El resultado fue de tres positivos sobre 528 pruebas realizadas y se ha bajado de 17 a 3 el nuevo cribado del 12 de enero. Por tanto, vamos en buena senda, pero con cautela, ha afirmado el alcalde. Los resultados del cribado masivo de COVID-19 realizados este martes en San Roque desvelan solo tres casos positivos entre las 528 personas que acudieron a los test. La primera autoridad municipal ha indicado que estos datos confirman una mejora con respecto al primer cribado tres semanas atrás, cuando se notificaron 17 positivos. Ruiz Boix comenzó señalando que ninguno de los responsables políticos de la Junta de Andalucía se ha puesto en contacto con él como alcalde de la ciudad para trasladarle ningún tipo de información, como ocurrió la otra vez, igual, el 12 de enero. Pero dijo que sabe leer los comunicados de prensa. Dijo que al mismo tiempo que el resto de vecinos conocía a últimas horas de este martes que ha finalizado el cribado masivo de COVID en San Roque a través de Europa Press. El alcalde informó de que han acudido 528 personas de un total de mil citadas. Espera que las ausencias hayan sido por causa mayor o por teléfono móvil o contacto no actualizado. En cuanto a la valoración de datos, indicó que se trata de tres positivos, un 0,57% de la muestra, cuando la anterior vez fueron 17, un 2,88%. Luego, la situación es mucho mejor. En cuanto a estos datos, intuyó Ruiz Boix que por extrapolación, un 0,57% de la población podemos tener el COVID-19 y no conocerlo. Por tanto, como conclusión, vamos mejorando, sí, pero debemos actuar con preocupación y con mucha cautela, con compromiso con las 3M. Continúa el plan especial del Ayuntamiento por el coronavirus una jornada más, encargándose de que no quede espacio alguno por limpiar y desinfectar. Aunque se repasa, cada rincón del municipio, cada día se priorizan todos aquellos lugares públicos que reciben mayor tránsito de personas y, por supuesto, los establecimientos y entidades esenciales, como centros sanitarios, farmacias y comercios de alimentación. En esta tarea hay un amplio dispositivo municipal desplegado por todo el término municipal de San Roque. Entre los lugares donde se ha actuado hoy miércoles se encuentra la plaza del cuartel Encampamento, donde un operario ha desinfectado todo el pavimento y el mobiliario urbano. También se ha actuado en la calle Doctor Fleming, en especial en la fachada y entrada al edificio La Inmaculada, donde se encuentra el centro multibusos, el consultorio médico y la alcaldía de la barriada. Por otra parte, también se ha realizado una exhaustiva limpieza y desinfección en la fachada, entrada y alrededores del centro de salud Juan Batanero, en la zona de Cuatro Vientos, en San Roque Ciudad, y por parte de la avenida Carlos Pacheco, donde también se encuentran algunos centros educativos de primaria y secundaria. El producto que se emplea como desinfectante es agua caliente con cloro diluido a presión, en la proporción recomendada por los técnicos para estos casos. El plan de desinfección empezó en el mes de marzo de 2020, durante el primer estado de alarma por coronavirus, y continuó tras el confinamiento domiciliario, desde el mes de junio hasta la actualidad, en la llamada tercera ola, para seguir controlando el avance de la pandemia por COVID-19. Se enfatizan aquellos lugares donde existe mayor tránsito de personas, lo que incluyen las entradas a los centros de salud y a los centros educativos, además del mobiliario urbano, aceras, calzadas, jardines y parques públicos e infantiles. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. El alcalde ha felicitado a todas las personas y entidades distinguidas este año con los sextos premios comarcales que otorga la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Eso sí, ha hecho un énfasis especial en la empresa sanroqueña Teletronic, ganadora en la categoría de Excelencia Empresarial. El primer edir ha ensalzado al gran impulsor de Teletronic, Juan Antonio Trujillo, así como a sus dos hijos, que están al frente hoy en día, sin olvidar también a los trabajadores actuales y a todos los que han formado parte de su plantilla desde hace décadas. La Mancomunidad de Municipios convocó hace unas semanas estos sextos premios comarcales y sometió a votación popular las distintas candidaturas en ocho categorías. Este año, además, se ha decidido otorgar un premio especial a los sanitarios del Campo de Gibraltar por la gran labor que llevan realizando desde marzo, cuando comenzó la pandemia de COVID-19. Ruiz Bois ha enviado su felicitación a todos los premiados, distinguidos por la Mancomunidad de Municipios, en las distintas categorías. Pero en este caso, unas felicitaciones muy especiales en la categoría de Excelencia Empresarial, que este año recae en una empresa radicada en San Roque, con varias décadas de trayectoria. En cuanto al resto de premiados, Cruz Roja Campos de Gibraltar ha obtenido un galardón en la labor social y solidaria, el Museo Cruz Herrera de la Línea en la categoría de labor cultural, la empresa pública Tugasa en la de fomento del turismo y la sostenibilidad, el periodista Paco Campaña en la categoría de comunicación, el cineasta algecireño Alexis Morante en la labor artística, la caisurfista finca de Antarifa Gisela Pulido en la del mérito en la práctica deportiva y la Asociación para la Igualdad de Oportunidades en el Medio Rural Ágora de San Martín de Tesorillo en la labor solidaria. Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la iniciativa Women's Team y la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de San Roque organizan un taller gratuito online sobre programación de videojuegos dirigido a niñas de 10 a 14 años. Se realizará el jueves 11 de febrero de 16 a 17 horas. El concejal de Juventud, David Ramos, ha indicado que, aunque cada vez son más las mujeres que se incorporan al mundo de la ciencia y de las ingenierías, todavía existe una injusta brecha de género que hay que superar. Para lograrlo, nada mejor que estimular el gusanillo de las ciencias entre las más jóvenes. Por eso, desde el Ayuntamiento colaboran con el colectivo Women's Team en este taller, donde el objetivo es que se introduzcan en el mundo de la programación de videojuegos de manera divertida. Para participar, el Edil comentó que no es necesario contar con conocimientos previos y garantizan que se lo pasará muy bien. Además, y gracias a la empresa Robótica, se sorteará entre las participantes un kit de robótica educativa. Esperan una buena respuesta y que se cubran todas las plazas que son limitadas. La inscripción debe realizarse en la web womansteam.com barra inscripciones. Este taller cuenta con el apoyo de la Plataforma Tecnológica Española de Robótica Isparrope y la empresa KSIX Mobile y Robótica. DCEG Taekwondo ITF ha invitado a un centenario de instructores de esta disciplina de todo el mundo a participar el próximo fin de semana en un seminario internacional de actualización técnica que conducirá el gran maestro y profesor coreano Wan-ho Jung, considerado como el padre del Taekwondo de la República Chica. Entre los diez participantes del campo de Gibraltar se encuentran los instructores Isabel Jiménez, Jessica e Israel Antequera, del Club Deportivo Dosan. Se trata del primer seminario técnico online de carácter internacional que será conducido por Ho Jung, vicepresidente senior del Comité Educativo y Técnico ITF, noveno grado y padre del Taekwondo de la República Checa. Dicho seminario ha sido aprobado por el cuartel de mando de ITF y se retransmitirá online el sábado 6 de febrero en horario de mañana y tarde y concluirá el domingo 7 por la mañana. Los instructores del Club Deportivo Dosan Taekwondo ITF de San Roque han mostrado su satisfacción por participar en este seminario de actualización técnica, abierto para instructores a nivel mundial, tras ser invitados formalmente a estas clases por parte del presidente de la Federación de Taekwondo de República Checa, Marek Lazor. Por otra parte, el presidente de la entidad sanroqueña, Israel Antequera, ha recordado que el Dosan sigue trabajando de manera virtual y tiene programado un examen de grado este mes de febrero, que será online si siguen las actuales restricciones debido al nivel de incidencia de COVID-19. En este sentido, agradecer tesón y las ganas puestas por los alumnos que siguen formando parte de las familias del Dosan a través de Internet, mientras el Club prepara el regreso de las clases presenciales en cuanto a las autoridades sanitarias lo permitan. Este martes se mantuvo una intensa reunión entre representantes de FEGADY y sus entidades miembros y del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Cádiz. En primer lugar, se ha realizado una apuesta al día de la situación real provocada en gran parte por la pandemia y que está pasando factura a la atención de las necesidades de las personas con discapacidad, sus familias y al propio movimiento asociativo. Desde Diputación, se trasladó que el presupuesto anual está sufriendo también esos efectos de la pandemia, aunque, menos mal, para este 2021 están garantizados los convenios que se tienen para las estancias en centros residenciales para personas con discapacidad física y orgánica gravemente afectadas. Con este apunte que les damos en este tiempo informativo, vamos a escuchar de nuevo los titulares. El alcalde recuerda a la Junta su promesa de encauzar el río Guadarranque. Desciende el nivel de incidencia a 1.400 en San Roque y no se registran nuevos fallecimientos. El segundo cribado de COVID saca a la luz tres positivos que apunta a una mejora de la situación en San Roque. Lugares públicos y establecimientos esenciales, prioridades del plan de desinfección por el COVID. El alcalde felicita a los ganadores de los sextos premios comarcales y en especial a Teletronic. Taller gratuito online de programación de videojuegos dirigido a niñas de 10 a 14 años. Dosan participará en un seminario online que organiza la Federación de Taekwondo de República Checa. Y hasta aquí el final de este tiempo informativo en este miércoles 3 de febrero, en el que irremediablemente tenemos que volver a pedirle que mantengan todas las medidas sanitarias a lo máximo. Es decir, nunca salgan sin mascarilla, intenten mantener la máxima distancia con otra persona y también lávense las manos continuamente. De todas maneras, si pueden salir lo mínimo e indispensable de su casa, mucho mejor. Nosotros nos despedimos, estamos aquí para informarles de todo lo que acontece en nuestro municipio de San Roque y lo pueden ver a través de la televisión o también de nuestras redes sociales. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!